Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tercer episodio del huerto en casa. Como podéis ver, estoy aquí cargando tierra para enseñaros cómo tenemos que cumplimentar nuestro terreno de cultivo, que es una de las partes más importantes de un buen huerto. Estuvimos hablando en el primer capítulo sobre los tipos de recipientes y en el segundo cómo podíamos cultivar en una maceta. Pero es importantísimo el tipo de sustrato que le ponemos a nuestro cultivo. No os lo perdáis. Una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta cuando cultivamos hortalizas, frutas y plantas comestibles es sobre todo el sustrato que le ponemos. Muchas veces nuestros cultivos fracasan simplemente por el hecho de que el sustrato, el material que sujeta a la planta no es de la calidad suficiente o no tiene la composición adecuada. Ahora os vamos a enseñar cuál sería la mezcla más adecuada para que el cultivo que tengáis en casa funcione y funcifique correctamente. En nuestra mesa de cultivo, en su momento, hicimos una mezcla, un 60% de sustrato universal, un 20% de estírcol de caballo y un 10% de humus de lombrí. Algunos os preguntaréis qué es esto del estírcol de caballo, me va a apestar la terraza, va a dejármela inhabitable, o el humus de lombrí. Bueno, deciros que el estírcol de caballo o el fence de caballo, como decimos aquí, no tiene por qué tener ningún tipo de olor. Ahora ya están esterilizados y la verdad es que son muy cómodos de usar. Y en el caso del humus de lombrí, es en realidad el desecho que dejan las lombrices al devorar la materia orgánica. Y tampoco huele, queda una materia muy suelta, como ahora os enseñaremos, y la verdad es que es muy cómoda de trabajar. ¿Qué tenemos que hacer cuando tengamos este tipo de estas tierras ya preparadas, estos sustratos? Tenemos que preparar el recipiente, como comentamos en el primer capítulo, y a partir de aquí ir añadiendo las cantidades y remover muy bien la tierra. También algunos os preguntaréis si es necesario estar cambiando constantemente el sustrato de nuestro cultivo. No es así, en absoluto. Al principio es una inversión, ¿no? Por sobre todo si tenemos estos tamaños de mesa, los cuales necesitan bastante volumen de tierra. Pero solamente tenemos que ir añadiendo eventualmente un poquito de tierra, si nos pierde en algún momento. Y sobre todo, eso sí, materia orgánica que abone esta tierra. Eso es lo más importante para que nuestros cultivos sean realmente fructíferos. Así que con ir añadiendo un poquito de estiércol, un poquito de humus, lo tenemos todo solucionado. En el mercado disponemos de sustratos de muchos tipos, pero lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de adquirirlos es que necesitamos sustratos de muy alta calidad. Aunque estemos en crisis, aquí es donde no tenemos que escatimar, porque si no, no conseguiremos que el cultivo fructifique como deseamos. Entre los diferentes tipos de sustrato que podemos encontrar, hay que tener en cuenta que el sustrato nunca tiene que oler, tiene que estar muy suelto. Como podéis ver en este caso, incluso si no disponemos de los envases adecuados para cultivar, cuando tenemos macetas o bien no disponemos de una mesa de cultivo, podemos realizar la siembra directamente en el saco del sustrato. En este caso, como podéis ver, es un sustrato totalmente apto para el cultivo hortícola, y aquí tiene unas cruces, simplemente tendríamos aquí que recortar, obviamente este saco estaría así, porque si no va a ir por todo, cortaríamos y sembraríamos directamente nuestro plantel, de lechuga, de pimiento o de tomate. Aquí tenemos un poco de humus, que hemos extraído de uno de los sacos que hemos comprado, como podéis ver, se trata de una especie de tierra muy fina y muy suelta. Esto es lo que queda tras la descomposición de los alimentos a través de las lombrices. Igual que lo tenemos aquí, que parece que es un salero, podemos ir soltando la cantidad que necesitemos encima del huerto, como si espolvoresemos azúcar a una tarta. En este caso, las lombrices son nuestras amigas, así que si en algún momento, que es una cosa muy habitual, en el sustrato que compráis aparece una lombriz, no penséis que es un gusano cualquiera y tenéis que matarlo. Podéis incorporarlo a la tierra donde tengáis el cultivo, porque la lombriz tenéis que saber que solamente se alimenta de materia muerta, es decir, nunca va a atacar a una planta ni os va a estropear ninguno de los cultivos. Así que, si tenéis una lombriz, lo que permitirá es que vaya aireando la tierra con los surcos que realizan cuando se están paseando entre nuestras raíces. Para finalizar, agradecer las consultas que nos habéis realizado a través de nuestro mail. Entre ellas, hemos seleccionado la de Katy de Palma, que nos pregunta cuál sería el cultivo más adecuado para invierno. Bien, Katy, en invierno, el frío, es verdad que no suele gustarle la mayoría de las plantas, así que te recomendamos cultivos como la lechuga, de todo tipo, romana, rizadas, coloroso, la cebolla, que las tenemos aquí, los puerros y las soles. Con estos cultivos no tendrás problemas en todo el invierno. Así que, espero que te vaya bien. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sea muy útil, como siempre. Recordaros que en el próximo capítulo hablaremos de la orientación más adecuada para que nuestros cultivos frutifiquen de la mejor de las maneras. Espero que lo disfrutéis. Adiós. 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 Adiós.